Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Afterbirth Plus Se me están cayendo mis alífonos Tenemos un pequeño problema Me cayó el juego cuando estaba empezando a grabar Revisé el clip de video Y estaba corrupto Pero nos agarró empezando Así que les cuento rápido Me metí al cuarto de Ayam Y conseguí el collar de Goopy que se me ve ahí Empecé así con el virus y con Butterbean Encontré aquí Hot Bombs Maté unos cuantos Fatis Maté unas cosas por aquí Hablé una roca con Curse que no me dio nada Conseguí bombas ahí que estaban ¡Uh! Meconium Ah, sí, tengo Meconium, por cierto Si lo ven ahí Vale la pena Venga, vamos a ver Olvidaba lo bueno que puede ser Meconium en los primeros pisos Y sí, tuve un pequeño problema técnico Pero no se perdieron de nada Así que... ¡Ah, sí! Semilla DkpD1SA Así que... ¡Ah, sí! Pues eso... ¡Vamos por la victoria número 21! Que ya por fin llegamos a las 20 Que una fue un tanto ilegal Porque la obtuve con un run que quise ver cuánto me tardaba en llegar a terminarlo con una build que había traído de una partida pasada y no sabía que se contaba para la win streak Ni que no me regresaba miedo el token, pero bueno... Muérete No estamos aquí una vez más con las partidas de Isaac que a todos nos gustan ¡Oigan! ¿Grabar me ha funcionado? ¡Jeje! Nunca había logrado una win streak tan larga Creo que lo que más había logrado eran siete o cinco ¡Ay! ¡Ay! Bueno, al menos sé por dónde vas a salir cuando estás envenenado Si trajera el Unicorn Stump ¡Uh! ¡Vete! Si trajera el Unicorn Stump Esto sería muy bien Digo, muy bueno Y saldría muy bien No sé hablar Siempre que grabo Isaac parece que no sé hablar ¡Ay, qué bueno! Sí, también mis estratos de inicio no eran tan buenos Pero ya, fue ¡Jeje! 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 Tienda no Mmmmmmm Vamos a ver si consigue un corazón azul ... Y como siempre encontrando los cuartos secretos como si supiera dónde están Pero como ya dije en mi video especial de cómo encontrar los cuartos secretos secretos. Esto es fácil de hacer. Seguramente está aquí. Bueno, me puede llevar el corazón, ¿qué más da? Sigo teniendo el problema del mod G, otra vez activado el mod de co-op y sigo teniendo problemas con los sonidos. Ah, ¿qué más da? Ok, First of the Lost, un corte especial ahí, probablemente el cuarto secreto a mi izquierda. Le digo, mi cerebro se confunde cuando empiezo a grabar ahí si no sé por qué. ¡Salvación! Tantas pilas y no puedo hacer nada con ellas. El cuarto se pagó por sí solo. Venga, algo bueno, un grid, aunque sea. Mmm, seis monedas. No me quejo. Vamos abajo. Mmm, mala idea ir para abajo. Bueno, es un Envy. Y que no es un Super Envy. Me ha tocado... No sé si revierto a Afterbirth. Eh... Empieza una partida normal, empieza un cuarto que está luego luego contra el Spawn, como este. Y es un Super Envy. Y vienes con estratos super malos, no sé, como si se toquera un Eden con .80 de daño. Y con... 15 de lágrimas, pero tienes toda la velocidad. O algo así. Es super horrible. Digo, tampoco es que me estoy costando muy poco matar a ese Envy, pero... Me ha tocado peor. Ok, un rollo de la muerte de moscas. Tengo dos bombas que deberé de guardar porque van a hacerme muy, muy útiles. Y hablando de bombas. ¡Ay, por favor, denme un... ¡Ay, perdón! ¡Ay! Me ahogo. Un ítem activo. Esto es lo que yo quiero. Esplata, viento. ¡Ay, esto está muy bien, pero no! ¡Venga! ¡Jugadas maestras! Me hice daño yo solo por menso. ¡Aaah! ¡Pata de Guppy! ¡Tengo dos hitos de Guppy ya! ¡Tengo dos hitos de Guppy ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos a entrar a la tienda gratis! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Ya puedo usar las pilas! Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno Tiene un corazón negro Si tuviera más daño Más suerte, más suerte La luna Que me llevaría el cuarto de aquí a la derecha Bomba, a ver, bomba aquí Bomba acá Y bomba aquí Corre, corre A ver No hay nada Me puedo llevar la llave Que me servirá en el futuro Bonito ítem, bonito ítem Ok, seguiré esta Cosa de picos Ok, veo una salida Salgamos por aquí Uy Esa es esto Uy, la llave de la tienda Rayos Esto es tan fácil Yo gastando bombas que dije que iban a ser muy útiles Y muy preciadas Y vean Lo que hace tener mucho dinero Horf Pero salte Horf hacia abajo Qué rayos Bueno Tengo esto Tum, 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 tum Eso es Ahora sí Me tocaron buenas semillas Con Eden esta semana Una casi breaking run Y esto que ya va bien Así que ya Ya no podemos decir que estuvo mal Esta semana con Isaac Dame Svalrock Bueno, una llave no me molesta tampoco Uy, look of the draw No, 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 no La suerte no Me gustaría tener más cartas Pero Tiendas gratis Con la cantidad de llaves que traigo Uy, aquí me conío Me hubiera servido muy Mucho, muy Mucho, muy bien Ya no sé hablar Mi cerebro Se pudre Ayuda Aún tengo resaca De año nuevo Una semana después Ah, sí Me la llevo Uh, a mí Raro No me lo esperaba Es un cubo de carne Aunque también Es una bola de vendajes De hecho La bola de vendajes Es mejor Al menos en el estado De De orbital Es lo mismo Lo tengo encasillado Al pobre Ok, ya no Tal vez sí Adiós Venga Usamos Joker entrando Krampus Perfecto Uy, maldito seas Estás muerto Bien, lo cual es daño Realmente no sé cómo se pronuncia cual Cole Creo que es Cole No sé Sí, creo que es Cole Uh Aprendí en inglés aquí En The Bending of Isaac Afterbirth Plus Que hablando de inglés Yo soy de esas raras personas Que aprendí inglés con los videojuegos Pero tal vez no tan raras actualmente Pero Para muchas personas Sí sigue siendo raro Que Yo en la primaria A edad de Que habrán sido 10 años Ya sabía hablar un inglés decente No fluido Para nada fluido No como actualmente Sino Era así como de Ah, sí, sé decir estas frases Sí, sé con Sé mucho vocabulario Porque eso es lo que Te enseña el Los videojuegos Una cantidad enferma de vocabulario Ay 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 Ay, demonios Aunque un Dark Boon no me vendría mal ¿Pedstans? ¿En serio? ¿Qué nos supone que el efecto del libro Solo es en el En el segundo piso? ¿No es en el primer? No, no es en el segundo La mala de pértil es Es que no puedo matarlo Con el cubo de carne Sin sacrificar vida Ay, es tu momento Mátalo Ya fue Así es como yo jugaba Anteriormente Antes de tener una winstreet que cuidar A lo imbécil Y no es bueno jugar así ¿Por qué la dejo ahí? Porque igual y tengo la suerte De poder rerolear ese ítem Lo malo de la De este libro Que te Hace tener muchos Cubos de carne Que digo Es muy bueno para el logro de 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 Pero ahora con Lilith es muchísimo más fácil Y más en Gridmode ¿Eso es un cuarto secreto? Podría ser en cualquiera de los dos Sí, mira Qué interesante Ah, dime Que está Aquí Nada Oh, pero ven Un corazón oscuro Como mi alma Muere 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 A mí me han dicho que tengo Alma oscura Uh Carga Olvidé que tiene la carga Eh ¿Ya vi el cuarto súper secreto? No lo sé Creo que sí Suena depender mucho del mapa Y por eso no lo recuerdo Eh Corto de pelea Tal vez haya un ítem de guppy ahí Un ítem de guppy me vendría muy muy bien Me volvería guppy Guppy Buenas varicosas Mmm Con lo mucho que me están pegando Considerando que esto le estoy haciendo una Partida de Déjate golpear Ahora Ay ¿Cómo se llama este ítem? De un razor me vendría muy bien ¿Te lo pides? Vamos aquí No sé si eso me gusta Es una píldora azul ¿verdad? Ok Quiero recuperar mis bombas Prefiero tener 90 bombas A tener 90 llaves Al menos por ahora Ya cuando estemos en los últimos pisos Sí preferiría tener 90 llaves Uy una cantidad enferma de rotis Uy una cantidad enferma de rotis Rotis roti 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 Nah Toma la bomba Entra aquí Asasim 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 Y me queda igual Asasim 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 Puedo abrir esto Eso también puedo abrir aquí Sé que no tengo tantas bombas Como antes Pero Un cuarto Un cuarto Un Ah Un cofre dorado Es útil Ahí está Cuarto dorado No ¿Qué estoy haciendo? Siendo suicida La verdad Eso es lo que estoy haciendo Vamos a perder la winstrick En esta partida Y algo me lo dice Mi instinto suicida Me lo dice No es cierto Isaac Steers Si tuviera Leprech y ¿Ya qué me meto aquí? Ay no es cierto No estoy jugando nada bien Y eso que Llevo una muy buena partida No general Es una mosca explosiva Gracias Ay 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 A ver Cerebro Conecta Haz conexión por favor Necesitamos ganar esto Eh no A ver ¿Qué hay aquí? Más make the larger Claro Al fin ahí está Espero que después de esto Podamos ir más rápido Ah pues sí Me lo puedo llevar ¿Por qué no? De hecho también me llevo Bogoboms Ay Dios santo No me llevo Bogoboms Bueno igual y sí Pero Espero tener suerte De llevarme Bogoboms Yo dije Ah sí me van a dar Tres monedas Nada Nada de nada Nada de nada Ah Este piso No fue muy bueno Y ahora ¿Por dónde? Tendré que tener Una bandas Sigue a nivel 2 No lo sé Venga me la llevo Pero Solo porque sí Dámela Vamos muy muy lentos Si otra vez Tengo Cruz of the Lost ¿Qué rayos? Esto no es agradable De ninguna forma No voy a utilizar El libro Quiero un jefe diferente Al menos que estos caves Ah Ah Qué rayos Con ese disparo Dios santo Estoy Tirando esto a la basura Y no digan Que lo estoy haciendo A propósito Casi me ha dado daño Ahí con mi propia bomba Si no tengo Tanto daño Como para matar Rápido a Chur Adiós Nada Ay no Uno de mis Peores enemigos Lo odio Muchísimo Claramente odio Más upload Pero También odio Pip Si ven Odio Pip No quiero utilizar El libro Pero si me bajan Más Corazones Me voy a tener Que ver Obligado A utilizar El libro Podría Pero Qué sentido Tiene Solo es medio Corazón Quiero que la tienda Me dé El La No se llama La vela El black bundle Que quiero acabar Con estas maldiciones Que no me dejan Saber dónde estoy Ay no es cierto Tan bien Que se veía el inicio De esto A ver Invoca algo Quiero ver Si puedo Hacer Un exploit Anda anda Invoca 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 Vamos Grid Invoca Invoca algo Vamos Te reto Vamos 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 Oh si A la grid otra vez Haciendo breaking runs Haciendo trampa Y como ya he dicho Este es el único Bug exploit Que utiliza A mi favor Para que luego Pasen cosas Como esto Ahora son Un rip Of grid O algo así Y De resto Jefe ¿Dónde está el jefe? Quiero el jefe Ahí es el jefe Gracias Que bueno Ya me quería curar Uh Rack Mega Vamos Rack Mega Muéstrame tu horrible cara Venga Te estás en un buen ángulo Para que te Golpee Ay por favor Deja de cubrirte Y muere Y se muere Ok Polidactyl Emperor Perfecto Uh Hall of Babylon Increíblemente bueno Lo malo es que no se activa En cuanto lotamos No sé por qué Eso es Una mano Solo una mano Deja de cubrirte Sí Sí Poder Ahora soy el demonio Rápido y poderoso Y ahora Tiene que correr No por aquí Sino por acá Y luego para abajo No se va a tener How to Jump O algo así Batería Luego de tener La Battery Car La Car Battery Uh Ahora ¿Dónde está Mi cuarto dorado? ¿Ya lo encontré? Ya no sé nada ¿Qué encontré ahí? Mmm Nada Ok Busquémoslo Ahora que soy más rápido Me siento mucho mejor Tampoco me siento Tan bien Como para Wow Ok Les repito La semilla Para que vean El El Crowdering Space En Cave 2 Ya Tal vez ni lo vale Sí No lo vale para nada Cool ¿Qué me pagué? Ah La llave De las tiendas Ok Tiendas gratis Claro Me puedes dar Este El Dólar de plata Eh ¿Qué más me puedes dar? La corona sangrienta Eh El God Hoof El Curved Horn Hay muchas cosas Que me puedes dar Y ahora que tenemos Gulp En la rotación En serio Quiero deshacerme De estas Malditas Maldiciones No sé por qué Siento que mis disparos Son tan Débiles De hecho Debería De Detonar esto En busca De un Bombsar Aquí Nani Ok No me quejó No me quejó Eh Eso es Atáquense Entre ustedes Ya tengo Más vida Ahora solo Quiero un cuarto Dorado Uhhh Oye Uno deja De generar Los gusanos Aunque no hayas Generado Ya ves Ok Vámonos ¿Dónde estará Mi cuarto dorado? Ya lo encontré Estoy seguro Que ya lo encontré Que soy Tan manco Y tan olvidadizo Que no lo encuentro Bueno Que no recuerdo Hablo encontrado Oh No lo he encontrado Y con tantas partidas De ISA Que he tenido Y creo que ya Encontré Todos los cuartos Dorados Ha habido Sí por haber Esto es Sansus Perfecto Ajá No lo había encontrado Mi cerebro Me miente Ay Mi cerebro No está en condiciones Venga Ay Eso casi me pega Nada bueno Pero es otro cuarto De otro objeto De mamá Un objeto De ser madre De ser Yes mother ¿Cuántas horas tengo? Uhhh Puedo disparar Casi casi Seguro por la espalda Tienda No verdad Ahora espero Que me den La capacidad De ver a dónde voy En el próximo piso Voy a utilizar El emperador De una vez Dejen reacomodo esto Ok Primero aquí Quiero un Pila 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 azul Nada Pero aquí Speed down Muy mal Amnesia Ay Dios santo Bueno Sé que ya la tengo Esa pilora de amnesia Me faz vaciliar Es también Este piso ¿Verdad? Yo mismo Me troleo La 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 Moriste Ok Me llevo El pequeño Gish No No quiero La lista De la muerte Ay Está bien Todo sería Por posibles Aumentos de daño Y de velocidad ¿Quién primero? Luego ese Ok Y este Lo puedo matar De la manera Que se me pegue la gana Un corazón Perfecto Hey Un único enemigo Más velocidad De disparo Perfecto Ay Aquí es bien Difícil ¿Verdad? Sí Porque luego Los portales Colapsan Y tienes A los enemigos Uy Es una mano De las buenas Creí que era De las feas A ver ¿Cómo podemos hacer esto Sin gastar Tantas bombas Oh Pay to win Me queda Solo una generación De pay to win Pero bueno Ok Solo con una bomba Se podía Solo era Reventar un bot Nada Adiós Uy Casi Uy Matar Esto va a estar Bien difícil Hay que pegarle por atrás Venga Si se puede ¿Qué? Ah Ok Ah 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 Vamos Tienda No grid No grid No grid Vientos No me llevo Nada más que la carta Peace of clubs ¿Qué es esto? No me llevo nada más que la carta Y lo voy a agarrar todo Porque fly Yes mother Speed up Perfecto No sé ¿Qué es esto? Health up Health up Let's make you larger No gracias Me llevo la bomba Me llevo las Los health up Por el trato con el demonio Que me puede salir En el próximo piso Lo único que quiero Es un corazón rojo Ahora Ay 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 si muérense ya Por favor Estoy manqueando demasiado Y no merezco vivir Tal vez si Dame algo Ay que más da Me puedo curar así Yo así para no gasto bombas Ay Se murió En esto En esto me quita el problema De De matarlos en orden Encontré la tienda Ahora solo quiero el cuarto dorado Maté al que no era Obviamente Mi instinto asesino Y las arañas que tengo No es fácil utilizar Deathsys con esta build Pero Lo intentaré No veo nada No veo nada No veo nada No Ni una sola roca No No vi nada Corre Corre Ay alcance ¿Qué? Oh Ghost Pepper Si obtuviera Una teletransportación Tal vez me animaría A tomar el Ghost Pepper Que por Dios Esto ya es larguísimo ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Y voy en No ¿Cómo crees que me agarró? Bueno Vamos a ver si hay más avance De este lado Sí Lo hay Ahora tú Uh Vamos Vamos Ahí está la mano que sigue ¿Quién sigue? ¿Qué? Ah Mate algo que no debí Adiós Quiero un corazón Shite Bueno No de esta clase de corazón Pero también lo acepto Telepills ¿Vamos a mi cuarto dorado? ¿Qué rayos? Bueno Aquí tenemos el cuarto secreto Y claramente Como tengo Disparo hacia atrás Olvido que muevo la bomba En serio Si no tuviera el libro No estaría vivo Hola Gris No No invoques cuando no quiero que invoques Ya muérete Adiós 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 Uy un corazón Perfecto El corazón Digo el campeón primero Ok no En serio En serio Quiero esos aumentos De lágrimas O de daño Mi daño Es muy malo Sé que lo sacrifiqué Por tener los corazones Pero Vamos Nada ¿Dónde está mi cuarto dorado? Como siempre Esto no va a salir Tal vez Tal vez sí Sí va a salir Interesante Aunque sea mala perdida Me pudo haber trolleado Corazón ¿Dónde está? ¿Qué rayos? No lo encuentro Y por aquí ya estuve Esa maldita píldora de apnesia Me está trolleando mucho ¿Dónde está aquí? Posiblemente Aquí está Amnesia Feel some walking on sunshine Horf Amnesia Uy Leo Ok Esto me gusta Ahora soy estompi Lo que significa Que puedo ser muy peligroso Y a la vez muy suicida Ok Ahí Ojojojojo A ver ¿Qué es eso? Joker Sí Y en este piso No me dieron Trato ¿Sí? Ah ¿Sí? ¿Y qué fue? ¿Krampus? No ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tengo un mapa Al fin Die herbringers En serio En serio Me dan este item Tan asqueroso No puede ser posible Hansuz No quiero perder tiempo Buscando Con esto no aplica Deathlist Al ser segmentos No funciona Quiero mi píldora También De bombas aquí ¿Dónde está? Ay ¿Qué más da? Cúrate ¿En serio Me sientes tan débil? Bueno Que también Perdí daño Ahora que lo pienso Ahora sí Me siento más débil Muere quien tenga Que morir Ya no importa El reto De la Deathlist Que nunca logramos Completar Está bien difícil Es muy difícil Es muy difícil De lograr eso Adiós No quiero ver eso Ok Esto es fácil Sí Sí me llevo BVF También me llevo Esto Eh Esperen Es la Moving Box Creí que era la otra caja The World Perfecto Speed Up Genial No 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 La tentación Pero no No El lápiz no es malo Me ha ayudado muchas veces También dispara por atrás A ver Es uno por delante Y uno por atrás Sí No me gusta No debería ser así Debería contar cada uno Por su parte Pero ya que Eh No es por aquí Por acá Y a ver Dame mi Píldora de bomba Aquí Uh Bueno Speed Up Oh Corre No soy tan rápido Como yo quisiera Espera que lo pienso Pude ver Destruir esa calavera Sin Esquivarla Subjetos invisibles Que no son tan invisibles Con la marca Uh Alcance Venga Vamos Bueno El virus me dio un corazón Y no Quiero mi píldora ¿Dónde está la píldora Que me dará la vida? Ah Y el ojo de mamá Me está troleando mucho Con lo del lápiz Adiós Dinero que no quiero Pero que tomaré De cualquier forma La verdad es que Banda Shaker Le hace muchísimo más daño Y es mucho más grande La puedo utilizar aún más Uh Uno de suerte Uh Podría hacer esto Vamos Algo bueno Algo bueno Ah Eso sería interesante Solamente Adiós Uriel Pregunta Si hago Así Y reinicio No No reaparece Eh Tenía que probar ¿Saben qué es lo triste De esto? Que haya tantas piedras Y ni una me dé Un Cloud in Space Ni un Bueno que ninguna Sea este Un roca con cruz Ah Ok No me quejaré tanto Uh Se me hace tarde Y no me había dado cuenta De la hora Adiós Madre Si me llevo La polaroid Vámonos Y yo que tomé la vida Para los tratos Y no me han dado Ni uno solo Excel Nah Mmm A ver Ah Está cerca el jefe Speeddown Ni loco Ay Dios Yo me largo Ahí se quedan Bueno por si Quiero un concuesto Aquí Ah Un monstruo Ok Vamos Monstruo Eso es Ah Ok Perdimos un corazón Daño Genial Eso no lo ves Todos los días Corazón Posiblemente Nada ¿De aquí? ¿Qué rayos? Bueno por si querían un concuesto No estaba del todo seguro Y ya lo sacaré Con esa Invocación Bueno que también Podría ser la muerte Que me daría Una banda De nivel 3 Que no tomaría Porque Me destruye Mi orbital Y el orbital Hace más daño Que la Que el familiar Si Es la muerte Que interesante Ven aquí caballo Vallo Vámonos Ay Ahora hay que buscar Aquí el Al jefe De ahí Amnesia Claro Bonitas cosas Que me salen Ni el pay to win Me sirve Así que que ahí se quede Multifly También me quieres hacer Del speed down ¿Por qué no se salió Con todo lo demás? Me dieron el corazón Como premio Me parece perfecto Adiós Blastocid Adiós Blastocid Adiós Blastocid Y adiós Nada por aquí Tampoco Adiós Muere 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 Adiós Adiós Espero que mi instinto Me lleve Al jefe Y No a otra cosa ¿Año? Ay dinero Ta 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 Tam Uff Ay que rayos Ven acá Toma el corazón Y sigamos explorando No es por aquí Y obviamente no es por aquí Dejen de darme premios Físicos Y denme estatus Ay tampoco por aquí Tampoco creo que sea Para abajo Uy 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 Muere 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 Y muere Cosa rara Que no sé Cómo te llamas Fildra Pretty Fly Ok un buen premio Justice Perfecto también Útil Aunque sea Sí Mátense entre ustedes Traiciónense Vamos 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 Ay al fin llegué Hit lives Que lo mataremos Con el poder De él Está bien No con el poder Pero Sí con las ventajas De la bandage girl Más corazones Son nuestros kilos Uy algo bueno Me llevo los dos Ay Ophelia Venga 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 Si se puede Ahora 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 sí Si quiero Los cofres Las llaves Digo Ya no me interesan Las bombas Tanto Considerando Que tengo Eh ¿Cómo se llama? Blalalalal Uy Adiós Fístula Lo que puede ser El ojo de Belial Ah En serio Deja de moverte tanto No seas tan cobarde Mmm Pretty fly Ya Speed down No me interesa Adiós 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 Increíblemente Me dieron la recompensa Gulp No Ahí te quedas ¿Por qué tomé la moneda? No lo sé Adiós Uhhh Ay Ay Bien 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 Los embestí Como si no hubiera Nada en medio Me voy a tardar Más en matarlos Que lo que hay Destruyó esto Wow Mátalo con el Sadgun Uhhh Lo siento Creo que grité ahí Nada ahí Qué interesante Creí que ya estaba El cuarto secreto Lo bueno de que traigo El virus No me violan Ya no quiero Nada de esto Es más No sé por qué No solta las dos Qué rayos Serán problemas Que también Que se usa el mod Que dejé ahí Estivado Eh Ni modo El poder de mientito Me trajo el jefe Rápidamente Eh Dame Small Rock Bueno Un cofre tampoco es malo Uh Flat Penny Muy bien Uy Entramos con un tiro De shotgun Difícilmente me vas a golpear Ah Porque justo cuando Puedo golpearte físicamente De hecho Puedo golpearte físicamente Ahora Uh 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 Ok Veamos Lucky Horns Está bien Es en B-Fan No lo tomaré Solo porque me da Uno de vida Venga Venga Me la juego Usa el Book of Revelations Y toma el de 6 Ah Hay aquí Joro Uy Le dolió Adiós Hay ahora Y ahora los tiros De escopete Se reparten Entre las cuatro direcciones Qué mal Bien Pero ahora sale más seguido Entonces aquí cuentan los tiros que salen En todas direcciones Uy Y aquí hay un cuarto secreto ¿Dónde? ¿Arriba? Pero me hubieras visto en el cuarto pasado ¿No? No A ver aquí Algo Nada Vamos 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 Quiero acabar con esto ya En fin Esto ya está ganado ¿Hornsus? Cercano Es triste Pero esperas una runa Que no altera Y aún así no te la dan Ah Corriendo de regreso Vamos Uh Da boom Me llevo a Rimón Baby Qué más da Vamos Corazón de las cartas Y te va a ver El jefe Y claramente Monstruo 2 Me destruye Mis posibilidades De obtener un premio Por sus invocaciones Que él mismo destruye A mí Creo que el hecho de que la guerra no estuviera en la pantalla justamente cuando murió el hambre Me dio toda la seguridad de que ganaría el premio de este cuarto ¿Qué es más alcance? Eh Un golpe Uh Cuarto súper secreto Y Dry Baby Claramente ayudando como siempre Venga Dark Boom Todo tuyo Bien Tenemos un corazón ahí Ay El jefe Qué bueno Turu turu Muere 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 No Victoria GG Si Please Uninstall La uñas Pues Gracias por ver este video De The Binding of Isaac Afterbirth Plus Nos veremos El próximo lunes Con otro video más De Isaac Siguiendo nuestra Winstreet Que ya está en 21 Si Y Pues nada más Nos vemos Corten